Dos noches de sold out para pesado en nuestra ciudad, Beto, Pepe, Luis, Toño y Julio lo hicieron de nuevo al presentarse con llenos totales en la arena Monterrey. Viernes y sábado en los días de la agrupación ante su público regio quienes en dos noches sumaron 28 mil personas quienes llegaban listas para disfrutar. Con una tremenda producción de luces y pantallas la agrupación se entregó de lleno sobre el escenario en sus dos noches y en cada uno de sus temas que sonaron fuerte en voz de los presentes. Con el público entregado a ellos Pesado recetó lo mejor de sus temas. La variedad fue amplia, canciones de ayer y hoy fueron el repertorio, entre ellas Ayúdame a Olvidar, Así es mi amor, Lástima me das, Te voy a amar, Te quiero, Te amo, entre otras. Agradecidos por los dos llenos totales fue como se mostró la agrupación quienes recordaron su primera presentación en este lugar un 14 de febrero del pasado 2006. Así fueron las dos noches de pesado en la arena Monterrey donde ya es un acostumen los llenos para esta agrupación. Televisa Espectáculos Alfonso Pérez Televisa Espectáculos Alfonso Pérez